En nuestro taller de introducción a la jardinería con orientación al paisajismo, lo realizamos cada mes, son dos días continuos, total, donde vamos a hacer todo el tema de los sustratos, el conocimiento de las plantas, las ubicaciones, planta interior, exterior. Adicionalmente, a cada participante se le va a otorgar una caja de jardinería práctica, donde está incluido un rosal injerto, para poder reconocer todo lo que es un rosal injerto, para que lo pueda instalar en casa. También estamos incluyendo flores anuales o flores de estación, donde uno va a poder trabajarlo de acuerdo a la estación. En este caso tenemos celosías, tenemos pensamiento y clavelina. Aparte, también lo que incluye son plantas ornamentales, en este caso también de exterior, plantas ornamentales perennes, son las adecuadas. Entonces, estas plantas las van a poder ubicar cada uno en su jardín para hacerle un seguimiento de cómo fue hecho este taller de jardinería. Por otra parte, también este set incluye también lo que vendría a ser materia orgánica, en este caso el compost, para poder aplicarlo en la jardinería, y sobre todo conocer la textura de una buena calidad de compost para poder usar nuestro jardín. Adicionalmente, si queremos tener un jardín bien verde, estamos también dentro de este kit de jardinería práctica, también estamos con el tema de la uria. La uria justamente sirve para aplicar en el césped para poder tener un verde totalmente uniforme, y esto es lo que se aprende acá en el taller de jardinería. Pero también adicionalmente se lleva a esta parte. La otra parte que tenemos acá son un kilo también de NPK, que esto es nitrógeno, fósforo y potasio, los tres elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Esto sirve para las plantas ornamentales, para los macizos de flores, para tener mayor floración, o arbustos, enrederas, y entre otras variedades como los árboles. También incluye una pala, una pala para poder hacer el trasplante, y una tijera manual para justamente hacer la poda de la jardinería, en este caso de las plantas de las que ustedes van a aprender a hacer las podas, los despuntes, de todo lo que es jardinería. Pero por otra parte también tenemos acá lo que vendría a ser semillas, porque también podemos sembrar en nuestro jardín en una parte semillas de plantas de hortalizas. Tenemos culantro, rocoto, tomate, zapallo, beterraga, y así muchas variedades de semillas de la cual van a poder adquirirlo dentro de este kit para todos los participantes de jardinería. ¿Por qué es importante este kit de jardinería práctica? Porque de momento, que ya hemos estado estos dos días consecutivos, todo el día prácticamente viendo la parte práctica de la jardinería, llegando a casa, de hecho que vamos a descansar, pero tenemos que practicarlo, ¿no? Todo lo que hemos aprendido para tener un buen jardín, mediante la ubicación de las plantas adecuadas, tanto para interior o exterior. Pero otra parte también es la parte de la fertilización, ¿no? Que es importante para el desarrollo y sobre todo la materia orgánica esencial también para que las plantas tengan un buen crecimiento. Entonces, los invitamos a este nuevo taller que se da todos los meses. El taller se llama Introducción a la Jardinería con Orientación al Paisajismo, donde, como les digo, van a ser acreedor de este set de jardinería práctica, para poderlo hacer en casa una vez terminado, ¿no? Lo que uno se les va a enseñar acá presencial y sobre todo totalmente práctico, ¿no? Con todos nuestros expositores que son los que nos van a ayudar a poder conocer más el tema de la jardinería y el tema de paisajismo en el tema de las ubicaciones de las plantas adecuadas dependiendo del espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!